Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la Noche del Conocimiento. Hoy empezamos un tema nuevo, totalmente distinto. No hemos hablado nunca de esto y a mí me gusta tener cosas nuevas que decir. Así que os he traído un arqueólogo y vamos a hablar de arqueología. Eduardo González, que ha venido desde León y se ha molestado en hacer el viaje para estar con nosotros esta noche y contarnos cosas interesantes. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí hoy a escuchar lo que tengo que contaros de arqueología. Además, vamos a empezar con arqueología, pero un tema bastante rarito, que no es el que seguramente estéis habituados a oír. Y muchas gracias también por invitarme a estar hoy aquí, que aunque ha sido largo el viaje, ha sido un placer venir y presentaros el trabajo de tantos años, ya de 20 años que llevo, trabajando la pesca y el marisqueo en el noroeste de la Península Ibérica. Vamos a empezar con la conferencia, menuda merluza traigo. Os aseguro que de momento no. Espero solucionarlo, pero de momento vengo sereno y fresco. Y el tema de este título es porque vamos a hablar precisamente de merluzas, de pescaos y de la tradición que tenemos de comer pescado en España. ¿De dónde vienen las costumbres y los usos que tenemos en la alimentación de ese tipo de productos en España? Además, viene muy bien al caso, porque yo mi caso de estudio es el noroeste de la Península Ibérica. Estudio sobre todo Galicia, León, alguna cosita que tenemos en Asturias. Y hemos venido o he venido hasta Barcelona, hasta Cataluña, lugar donde iban a parar esas merluzas y esos pescados que pescábamos o que se pescaban en el noroeste. No voy a hacer spoiler, ya lo iréis viendo cómo encaja todo este puzzle un poco raro. Y vamos a empezar ya con la presentación. Para empezar estas charlas, siempre me gusta poner esta imagen, que es maravillosa y horrible a la vez. Son sentimientos encontrados. Es el Castro de Baroña, uno de los castros más icónicos que hay en Galicia. Un sitio, además, muy hippie, con playa nudista y cosas con estupefacientes y cosas así muy New Age. Y en este cuadro, pintado en ese Castro, una celebración que se supone que es de la Edad del Hierro, pero la que podemos ver, señores y señoras bailando muñeiras, una típica pulpeira, la gente vestida como se vestía hace 100 años en los pueblos gallegos, y, por supuesto, queso de tetilla, unas buenas sardinas, pulpos. O sea, la imagen típica de Galicia, del gallego, extrapolada a la Edad del Hierro. Me gusta empezar con esta imagen porque va también un poco de esto la charla. Cuando creamos o cuando contamos la historia, creamos toda una serie de mitos, creamos toda una serie de imágenes que traspasamos al pasado y lo hacemos partícipe del presente. Y, precisamente, estos estudios y con esta charla lo que pretendo es desmitificar ese pasado mitológico que une tradición con historia e intentar ver cómo hemos evolucionado, cómo hemos cambiado y cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy en día, que me parece una parte muy importante tanto de la disciplina como de la sociedad como tal. Antes de empezar a meternos ya en harina, en este caso harina de pescado, voy a explicaros un poco de dónde viene la información que os voy a contar, porque vais a ver gráficas, vais a ver tablas, vais a ver cosas raras que vais a decir, joder, este tío se lo está inventando todo. No nos lo estamos inventando, tenemos una base científica en la cual nos basamos para poder construir todo este discurso económico, social, biológico, etcétera, etcétera, a partir de los restos arqueológicos. De hecho, nuestra fuente de estudios son los elementos primarios, o sea, son los restos de peces de la época que estudiamos. En este caso vamos a empezar con la Edad del Hierro y acabaremos con la Edad Media. O sea, son restos de vértebra, restos de cráneos, que aparecen en estos basureros, que llamamos concheros, y que son, como digo, basureros en los cuales la acumulación de conchas y de peces es tan grande que no hay tierra, solamente son restos de las partes duras de estos animales. Pues bueno, estos restos son los que estudiamos y los que nos van a permitir realizar todo el discurso que vais a ver a continuación. Este tipo de estudios tienen un problema, que es que en el caso de los peces, las partes óseas están muy poco osificadas, entonces se suelen desaparecer de un pez completo, conservamos solamente un 10% de los restos óseos. El resto se va a perder todo, por lo tanto, el registro es un registro muy fragmentado, muy difícil de leer, pero que en el momento que tenemos grandes volúmenos nos permite acercarnos de manera bastante precisa al ecosistema y a la economía de estas sociedades del pasado. Aparte de los restos de peces, tenemos también otros materiales que nos relacionan con los procesos y con el consumo de pescado. En este caso, pues bueno, un ánfora que es un elemento de almacenaje. También tenemos estructuras que nos vinculan con estos procesos de conserva y también elementos que también nos van a vincular con artes de pesca, bien sea redes, aparejos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos diferentes piezas que nos permiten realizar un discurso compacto, un discurso completo de cómo era la explotación y el consumo de este elemento en las sociedades del pasado. De esta manera, el esquema que seguimos de investigación es el siguiente. Tenemos una sociedad pretérita que realiza una actividad y esa actividad deja una serie de restos. Ahí en los restos intervenimos los arqueólogos, los rescatamos, los lavamos, los separamos, los identificamos, medimos, etcétera, etcétera, y los separamos. Y con estos elementos intentamos estudiar esas sociedades. Estos elementos, la idea no es identificar especies, no es hacer tipologías de objetos, no es el catálogo del IKEA. Lo que pretendemos con estos estudios es volver a esas sociedades del pasado. La arqueología no pretende solamente hacer catálogos de materiales, como digo, identificar especies por hacer listados de la compra, no, no es eso. La arqueología, como la historia, lo que pretende es volver a esas sociedades del pasado a través de esos restos, intentar leer cómo vivían, cómo eran, cómo se organizaban sistemas políticos, sociales, económicos, medios de explotación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, volver a recuperar la memoria de esas sociedades. El principio es muy sencillo. Seguramente a todos, si alguien entra en nuestra casa, alguien que no nos conoce, viendo los objetos que tenemos en las estanterías, cómo decoramos, cómo la música que escuchamos, etcétera, etcétera, puede hacer un retrato de cómo somos nosotros. Cuando esa persona que nos conoce y entra en nuestra casa, somos los arqueólogos. Encima nosotros tenemos otra cosa, que normalmente donde entramos no es en las casas, es en los basureros. Entonces, ahí no mentimos. La basura habla muchísimo de nosotros, de cómo somos, y gracias a revolver en esa basura, podemos saber cómo era la gente del pasado y cómo vivían, y es un poco lo que vamos a ver a continuación. Este mapa lo pongo simplemente como curiosidad, para que veáis todos los yacimientos que tenemos estudiados en el noroeste, quizás sea uno de los conjuntos más amplios que hay en toda Europa de estudios ictiológicos, y un poco, bueno, pues, dividido por periodos, y en el mapasito A, como digo, es simplemente para que os situéis de dónde vamos a hablar, del número de sitios de los que vamos a hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente a nivel informativo, anecdótico. ¿Desde cuándo pescamos? ¿Desde cuándo comemos pescado? Que ser humano es ser humano, o sea, desde el principio de los tiempos. Tenemos restos de concheros, restos de pesca, restos de estos elementos en África, antes de que apareciera el Homo sapiens, en la península ibérica tenemos la ocupación neandertal, por ejemplo, en Gibraltar, restos de consumo de estos productos, pero en el noroeste, los más antiguos que tenemos van a ir al Neolítico, ¿no? El momento en el cual se empiezan a cultivar, se empieza a abandonar la vida nómada, la vida paleolítica, y van a ser los primeros restos que vamos a encontrar. Tenemos también alguno del bronce, tenemos algo del hierro inicial, en los primeros momentos cuando se empieza a introducir el hierro, pero es un depósito, es un registro muy fragmentado, y es muy fragmentado por una razón, y esa razón es que estamos en el momento en el cual la configuración de la costa gallega cambia. O sea, seguramente los yacimientos que ocupaban estas gentes de estos periodos han quedado inundados, porque a partir de unos 6.000 años, entre 18.000 y 6.000 años, se van a abrir las rías, van a subir el nivel del mar, y los valles se van a inundar formando la configuración que tenemos hoy en día de ese periodo. Entonces, toda esta pesca prehistórica que existía va a quedar debajo del mar, y por lo tanto no es accesible a día de hoy a su estudio. Aquí os pongo uno de los casos más paradigmáticos, que es esta isla de Guidoiro Areoso, enfrente de Arousa, en la ría de Arousa, y es paradigmática porque en el momento de ocupación, es una gran necrópolis de la edad del bronce, estaba comunicada con la tierra, con la península, actualmente es una isla, y cada año desaparece esa isla, porque está subiendo el nivel del mar y está haciéndola desaparecer. Sirve un poco de imagen, ¿no?, para que veáis lo que supone este cambio del nivel del mar en la ocupación humana. Y aquí simplemente, bueno, también a modo anecdótico, las especies que se pescaban en este periodo, y un poco las técnicas que también se utilizaban. Era una pesca realizada en la zona más cercana a la costa, especies que todos seguramente podemos conocer, y que, bueno, nos hablan de un aprovechamiento oportunista de los recursos que tenía en el medio más cercano a sus hábitos. Esto nos va a servir de base ahora ya para empezar a construir el discurso de por qué hemos llegado a comer lo que comemos, ¿no?, o las especies que tenemos actualmente. Como os decía al principio, uno de los elementos más clásicos es vincularnos con sociedades del pasado y decir que somos iguales a. En Galicia, pues bueno, hay una gran tradición a decir, bueno, en la Edad del Hierro pescaban, nosotros pescamos, pues ya está, una línea recta, ¿no?, dos puntos siempre hacen una línea recta. Nosotros somos como la gente de la Edad del Hierro, somos celtas. Todo lo que da para eso, ¿no?, el término celta. Pero es eso, dos puntos en el espacio siempre forman una línea recta. ¿Qué hacemos con los romanos? ¿Qué hacemos con la Edad Media? ¿Qué hacemos con la Edad Moderna? No tienen nada que ver. No ha pasado nada, no han pasado por nosotros. Bueno, aquí entran otros juegos. Entran juegos de esos nacionalismos que surgen en el siglo XVIII, siglo XIX, que buscan diferenciarse de otros grupos nacionales y buscan sus identidades. Ahora estamos hablando de la Edad del Hierro y Galicia, pero os podemos hablar de época romana, que nos pasa más de lo mismo. No voy a adelantar, pero todos somos romanos, ¿verdad? Veremos que a lo mejor no tanto. Y también, aprovechando, quería también comentar otro aspecto que también veremos. Si os dais cuenta, todas las representaciones, la pesca son actividades de hombres, muy hombres, que tiran de redes y demás. Sin embargo, en esta foto, de principios del siglo pasado, vemos que todas son mujeres. ¿Qué pasa? Bueno, pues también hablaremos de eso, porque parece ser que la historia no oculta una parte de la población, pero, bueno, a lo mejor un poquito. Veremos después cómo la importancia que tienen también, no solamente los marineros, sino también otros grupos de población que quedan al margen de las grandes historias, pero que participan de las actividades de manera relevante. Bien, ¿cómo era la pesca en la edad del hierro? Ya hemos dicho que hay grupos que dicen, pesca del hierro, pesca galicia actual, somos iguales. Bien, ¿por qué no? Aquí os muestro los datos que tenemos de la pesca en la edad del hierro. Bueno, en esa fase inicial, siglo V, siglo III, en la cual la pesca es muy poco importante. Vemos muy poquitos restos por yacimiento, vemos muy pocas especies pescadas. ¿Por qué? Además, son especies que se encuentran muy cerca de la costa. Son especies de roca, especies que se pueden capturar desde la costa o con embarcaciones muy cerca de ella. Sobresale el besugo, entre otras especies, pero, bueno, eso veremos que el besugo es importante cuando avancemos, porque implica otras cosas, ¿no? Pero lo que estamos viendo aquí es una pesca casual, complementaria, y que se realiza cerca de la costa en sociedades que son principalmente agrícolas y ganaderas. O sea, esto no es un medio de subsistencia, es un medio que complementa la dieta de las poblaciones de la edad del hierro en los castros del noroeste. Además, solamente en la costa. O sea, el momento que te alejas de esa costa, ya no se consume peces, ya no tienen importancia. Como vemos, totalmente radical, o totalmente opuesto a lo que es hoy en día, o lo que ha sido a lo largo del siglo XX la pesca en Galicia, ¿no? O sea, no para nada somos, o nos alimentamos como se alimentaba una persona de la edad del hierro. Es más, es tan ocasional y tan casual esta pesca, aunque esté planificada, ¿no? Que tenga su organigrama, ¿no? Pero es tan, como digo, casual, tan de aprovechar el entorno, que si os dais cuenta, vemos que los yacimientos que están en el fondo de la ría, este sería Oneisón, que está en el fondo de la ría, las especies que predominan van a ir disminuyendo, según nos acercamos, a la boca de la ría, y viceversa, las especies que no hay en el fondo son las que van a dominar en la boca de la ría. ¿Qué nos está diciendo? Pues eso, que están aprovechando aquello que tienen más cerca de los asentamientos. No hay un interés comercial, no hay, seguramente, gran interés en su explotación con otros fines, por lo tanto, pues bueno, juegan en esa dieta de complemento. Llega el siglo II o llega el siglo I y cambia, esto cambia radicalmente. Ya no solamente que no lo parezcamos a ellos, sino que encima ellos mismos van a cambiar sus costumbres. Y van a cambiar sus costumbres por un fenómeno que veremos después. En primer lugar, vamos a ver cuáles son estos cambios. El principal, ¿veis ese quesito azul? Esas son especies pelágicas, o sea, estamos hablando de sardinas, estamos hablando de chicharro, estamos hablando de caballas, peces que antes no aparecían y que ahora sí aparecen. Esto implica la utilización de redes, implica alejarse ya un poco más de la costa, implica otra serie de cosas. Por lo tanto, estamos cambiando a nivel tecnológico, estamos cambiando a nivel alimenticio, a nivel de gustos, porque estamos incorporando nuevas especies que antes no consumíamos. Y aquí vemos la clave, en un yacimiento tan emblemático para Galicia, pero creo que seguramente conocido en gran parte de España, no por el yacimiento, sino por el sitio, San Senso, Playa de la Lanzada, un sitio espectacular, y donde se encuentra la primera factoría de salazones que hay documentada en Galicia. Siglo II a.C. y por qué en ese momento, hay los cambios que hemos hablado, pero por qué en ese momento forman o montan allí una instalación de salazones. Porque llegan los mediterráneos, llegan los púnicos, llevaban ya tiempo viajando a Galicia, pero ahora se quedan allí. Es el momento en el cual Roma conquista Cartago, acaba con Cartago, Gádir entra en el entorno comercial de Roma, y entonces tienen que buscar los púnicos nuevas vías de comercio, nuevas vías de producción, y ahí entra a juego Galicia. Galicia tiene mucho estaño, Galicia tiene oro, y Galicia tiene muchísima pesca. Y eso va a provocar que aparezcan estas instalaciones de salazones, a imitación de las que aparecen en el sur, pero en la costa gallega. Como digo, es la primera instalación de conservas de Galicia, que bueno, ya veis a lo que ha llegado hoy en día, lo que es una de las mayores exportadoras de conservas del mundo. Otro elemento también clave que provoca la llegada de estos pueblos mediterráneos, en Monte do Castrum, Rivadumia, muy cerquita de Vila García de Arausa, como veis aquí, a 8 kilómetros de Vila García, encontramos en este castro de interior restos de sardina. Es la primera vez que documentamos peces alejados de la costa, o sea, cambian los gustos no solamente en la costa, cambian los gustos también en las zonas de interior, y el pescado se convierte en un bien de prestigio, en un bien de comercio. Empieza a viajar de la costa al interior. Esto es un cambio radical, porque implica que los de la costa hay productos que dejan de comer para enviarlos al interior, para comerciar con ellos. Pero es que también implica que los de la costa tengan que hacer más capturas. Por lo tanto, rompe radicalmente a nivel económico, a nivel social, y a nivel alimenticio, a nivel de gusto. De hecho, no solamente eso, sino que también entra a formar parte del aparato simbólico de estos pueblos. ¿Por qué? Porque este depósito donde aparecieron esas sardinas, aparece en la entrada del castro, en un depósito emotivo, o sea, en un depósito ritual. Por lo tanto, de repente, un producto que era totalmente secundario, pasa. Se introduce en la vida de estas gentes de manera radical. ¿Por qué? Porque están copiando a las gentes que llegan al Mediterráneo, en el cual los productos pesqueros son ya muy importantes. Como veis, nada que ver con lo que podemos asociar hoy en día, o al siglo XX, el tema de la pesca. No tiene ningún paralelo que podamos sacar de ahí. Pero entonces llegan los romanos, ¿no? ¿Y qué han hecho los romanos por nosotros? Como decía, somos romanos todos, ¿no? Derecho romano, alcantarillado, grandes ciudades, etcétera, etcétera. Bueno, pues también, mentira. No somos romanos. Por mucho que haya grupos que se empeñen en relacionarnos con el mundo romano, no somos romanos. ¿Y por qué? Porque esta asociación de nuestra cultura al mundo romano es una reinvención que se realiza ya desde el Renacimiento y que va a coger otra vez impulso en la Ilustración. ¿Por qué? Venimos de la Edad Media, en el Renacimiento consideran que la Edad Media es una época oscura, una época de retroceso, y empiezan a redescubrir el arte antiguo, la literatura antigua y las formas de pensar, políticas, etcétera, etcétera, del mundo antiguo. ¿Y qué hacen? Dicen, joder, esta gente era mucho más avanzada que nosotros, porque además estaban mucho más cerca de Dios, temporalmente y geográficamente. Por lo tanto, nosotros nunca vamos a llegar a ser como ellos, pero podemos intentar imitarles. Y de ahí surge la idea, la creencia, de que nosotros descendemos culturalmente de los romanos. ¿Os acordáis al principio de esos dos puntos, no?, que por medio había medievales, había modernos, pues siguen existiendo ahí, veremos cómo tienen mucho más que ver de lo que pensamos. Entonces, ¿qué pasa en época romana? ¿Por qué no tenemos nada que ver con los romanos? ¿O por qué argumento que no tenemos nada que ver con los romanos a nivel de consumo de pesca? En el Alto Imperio, llegan a Roma y el consumo de pescado se extiende. O sea, eso que veíamos con la llegada de los pueblos púnicos al noroeste, en época romana se consolida. El pescado en Roma es muy importante, los moluscos en Roma son muy importantes. Pero, ¿cómo es esa explotación? ¿O qué es lo que consumen en esa época alto imperial? Pues dominan esos peces pelágicos que hablábamos anteriormente. Veis aquí como el chicharro va a ser la especie que domine principalmente el registro. Vuelve otra vez a ver muy poquitos restos, muy poquitas especies. ¿Y por qué? En primer lugar, porque la mayoría de los yacimientos que tenemos son costeros, que son centros de producción. Por lo tanto, están enviando una gran parte de los productos pesqueros al interior, se consumen en el interior. Por problemas metodológicos de arqueología, que no voy a explicar ahora, es mucho más difícil recuperar esos restos y, por lo tanto, nos faltan del registro. Pero, por otro lado, también hay otro fenómeno, que es que la gente que consume estos peces en época alto imperial principalmente son las élites. Élites que muchas veces vienen de Roma o élites locales que intentan imitar a las gentes romanas. Dentro de esta imitación aparece el consumo de dorada, de lubina, que son especies de gran prestigio bromatológico en el mundo romano, pero otro de los elementos que encontramos es que el besugo, que es lo más importante en la edad del hierro, ahora desaparece de las costas gallegas. ¿Ha cambiado el clima? No, no ha cambiado el clima. En los yacimientos que hemos estudiado de interior aparece el besugo. ¿Qué pasa? Es otro elemento de prestigio. Es otro elemento importante que están importando al interior porque es un producto que se paga y, por lo tanto, prefieres el dinero que te van a dar por él que lo que tú vas a consumir. Tú tienes otros peces para consumir. Por lo tanto, se desplaza al interior. En el caso del chicharro, sí se va a mantener en la costa porque seguramente se esté comercializando bien seco, bien en diferentes tipos de conserva, etcétera. Y, por lo tanto, parte de los restos esqueléticos quedarían en la costa mientras otros viajarían al interior. Eso lo veremos después más claramente en la edad media. Bueno, y otro elemento también muy importante que va a ser clave para entender cómo hemos llegado a consumir el pescado que comemos es esto que vemos aquí. La presencia de abadejos, morenas, anguila, congrio, merluza, especies que no aparecían o aparecían muy poquito en época de la edad del hierro, ahora empiezan a aparecer. ¿Por qué? Porque estamos empezando a explotar los fondos del mar y veréis la importancia que llega a tener. Pero arranca en este momento y precisamente por eso, porque cambian las técnicas de pesca y empezamos a explotar el fondo marino. Llegamos a época bajo imperial, o sea, a partir del siglo III después de Cristo. Y esto vuelve a cambiar. Vuelve a cambiar porque ahora ya prácticamente solamente tenemos esos peces pelágicos, se incorpora la anchoa, se incorpora la sardina, sigue el chicharro que copan la producción de estos establecimientos costeros. ¿Por qué? Porque en época bajo imperial cambia de nuevo la sociedad romana. Es un momento supuestamente de crisis, pero que va a favorecer las economías regionales. O sea, se rompe el mercado mundo del imperio romano, ese mercado común que existe en Roma, y lo que empieza a aparecer es una explotación del entorno más cercano. O sea, consumo de proximidad, que lo llamaríamos hoy en día. Eso va a regenerar estas explotaciones de zonas como Galicia. Pero es que además hay otro elemento clave, que es que la vieja nobleza romana va a decaer, va a entrar en crisis, y va a ascender élites locales a través del ejército, a través del comercio, a través de actividades más liberales. Por lo tanto, va a haber una nueva generación de gente que viene de estratos que no son romanos, que van a adoptar patrones de consumo romanos, pero manteniendo sus gustos. Y eso va a hacer que cambie radicalmente también la explotación. Y se va a hacer mucho más popular el consumo de productos acuáticos. También, como veis, nada que ver con lo que estamos acostumbrados culturalmente y lo que supone el pescado para nosotros. Otro de los elementos clave de la explotación del mundo romano es las factorías, el garum. Seguramente, producto que a todo el mundo suene porque es muy famoso, incluso han hecho reproducciones aquí en España, en Cádiz comercializan flor de garum, un producto que, gracias a técnicos de alimentos, ha conseguido reproducir como se realizaría en época romana y que, en esta época boja imperial, por ejemplo, en Galicia, va a ser producido en prácticamente toda la costa. En este momento, yo siempre pongo la imagen de que Galicia es una gran factoría porque tenemos toda la costa llena de salinas, de viveros de ostra, de zonas de pesca, de procesado, conserveras, etcétera, etcétera. El nivel de explotación y de industrialización que tiene en este momento Galicia es impresionante y, en gran parte, debido a esta popularización del consumo. ¿De qué hacían este garum en Galicia? Pues principalmente de sardina. Aparte de lo que encontramos en los yacimientos de ocupación, también lo utilizan en estas piletas para hacer esta salsa. Salsa, pero no solamente salsa, porque hacen salsa. Aquí tenemos pescado en conserva, o sea, pescado entero, salado. A lo mejor no se ve muy bien, pero bueno, aquí veis, esto es una espina entera de sardina y las aletas de diferentes ejemplares. También hacen salsas, hacen, como digo, conserva de pescados, también hacen patés, también hemos encontrado en diferentes pilos patés de estos pescados y estos se van a comercializar, también se van a distribuir tanto a zonas de interior como a zonas litorales. Son la gran industria conservera de este momento de época romana. Lo mismo hay que tener en cuenta que este producto ha desaparecido, ha desaparecido aquí, por lo tanto, tampoco tenemos esa unión cultural con el mundo romano. O sea, la alimentación romana no tiene nada que ver con nuestra alimentación, pero absolutamente nada que ver. Quizá los pueblos que culturalmente más puedan mantener la forma de comer del mundo romano sea el mundo árabe. Nosotros mantenemos un tipo de alimentación que proviene de la Edad Media, que proviene de los pueblos germanos, que proviene de culturas atlánticas y no tanto mediterráneas, que se han perdido, como digo, frente al mundo árabe, que quizá si mantenga una idea mucho más aproximada a lo que era esta alimentación o estas recetas gastronómicas de las culturas romanas, griegas o el Mediterráneo antiguo. Y aquí, o así, llegamos a la Edad Media. La Edad Media, periodo feo, sucio, de atraso cultural, que como vamos a... Nuestras costumbres como van a haber de la Edad Media, si es un periodo que tenía la imagen de pueblo atrasado, esa época oscura, que solamente lo que aparecen son reinos y reyes muy buenos que dan muchas leyes y crean identidades culturales y territorios, pero culturalmente nada, nosotros seguimos siendo romano. Veremos como tenemos mucho más de medievales, como los fenómenos que van a ocurrir, sobre todo a partir de la Plena Edad Media, que van a configurar nuestra identidad y nuestra forma y nuestros gustos que van a llegar hasta hoy en día. por contextualizar un poco, como sabéis, la Edad Media de la Península Ibérica está marcada por la presencia de diferentes reinos, bien sean cristianos, bien sean musulmanes, que se van a repartir en los diferentes territorios y que van a, va a estar marcado este periodo por las sucesivas guerras entre reinos, bien sea entre reinos cristianos o bien sea entre reinos musulmanes o reinos musulmanes y cristianos, ¿no? Va a ser al final una guerra de todos entre todos y finalmente lo que va a haber es un avance de los reinos cristianos que van a terminar ocupando en esa Baja Edad Media, al final de la Baja Edad Media con los reyes católicos, pues bueno, los últimos reductos de los territorios islámicos. Esto va a marcar de manera muy importante un producto como la pesca, veremos el porqué, y como digo simplemente, pues bueno, para que contextualicemos sobre todo quedaros un poco con las fechas, el territorio que ocupan los reinos cristianos que son de los que vamos a hablar y cómo eso va a influir en diferentes aspectos socioeconómicos que van a marcar estos aspectos más gastronómicos. De esta manera, bueno, en la época alto medieval tenemos muy pocos datos, esa economía que hablamos en el Bajo Imperio, esa economía regional de explotación de cercanía se agudiza todavía mucho más, entonces, bueno, los asentamientos son mucho más difíciles de rastrear, los restos son muy escasos, pero parece que eso, que hay un aprovechamiento del mar, del medio cercano y algo muy parecido a lo que veíamos en la Edad del Hierro, algo muy parecido, no lo mismo, con muchos matices. Y en esta llegamos a época plenomía medieval, en la cual ya empiezan a cambiar cosas, este siglo X, siglo XIII, que en los reinos del norte va a estar marcado por el traslado de la capital regia a León, de Oviedo a León, se va a producir el fin de las incursiones normandas, esto va a ser un elemento clave porque va a liberar la costa y va a permitir que faenen tranquilamente los marineros de las zonas costeras del noroeste, se va a desarrollar las ciudades, también es muy importante porque el desarrollo de las ciudades va a tirar de la demanda, lo cual va a obligar a que cada vez las zonas costeras capturen mayor volumen de peces para abastecer a esas ciudades. ¿Y por qué va a crecer también la demanda de peces o de pescado en las ciudades? Pues un elemento clave, la iglesia se establece como único poder, se produce la reforma de Cluny que va a poner un poco de orden en el sistema religioso cristiano y va a declarar 50 días de abstinencia de carne, a falta de carne pues se come pescado, por lo tanto esto unido a ese desarrollo de las villas y de las ciudades pues va a tirar de la producción costera. También se van a producir elementos externos, se abre el camino de Santiago y va a haber una gran influencia de los reinos francos sobre todo de la zona de Gasconia que van a introducir nuevas técnicas pesqueras y nuevas formas de pescar, de consumir, etcétera, etcétera, ese producto pesquero. Por lo tanto de nuevo estamos en una economía regional, vienen agentes externos igual que nos pasaba con esos púnicos que van a cambiar, van a modificar ese sustrato pesquero del noroeste del lápido. Vamos a ver así algunos yacimientos de esta época pleno medieval, simplemente pues bueno, para ver lo que un poco a nivel anecdótico, en este caso uno de los iconos de Galicia, la torre de Hércules en la Coruña, faro romano, pero también castillo medieval del cual tenemos una amplia representación de resos de peces, en el cual ya destaca la merluza y aparecen toda una serie de peces de costa, pero también ya esos fondos y vemos la importancia que tiene este producto. Quedaros con esta gráfica en la cual vemos la representación de la parte esquelética de las merluzas, en la cual vemos como aparecen colas, aparecen cuerpos y aparecen cabezas. Esto es importante por algo que veremos más adelante. Otro sitio muy interesante es el castro de los judíos a las afueras de León, es muy interesante porque es una de las pocas juderías que tenemos en España que están exentas de población cristiana, por lo tanto nos permite estudiar muy bien cómo era la vida de estas poblaciones judías en la Edad Media en los reinos cristianos. En esta judería tenemos dos fases de ocupación, en la primera aparecen moluscos de río y en la segunda fase ya nos aparecen productos marinos, en este caso restos de peces, domina la trucha, tenemos un río truchero justamente a los pies del yacimiento, pero aparece salmón, aparece también merluza y aparece también congrio. Tres especies que se conservan muy bien, que sabemos que vienen de la costa y que en primer lugar indican que se está comercializando y están llegando ya productos de forma regular de la costa al interior en época pleno medieval. Se están reactivando esas redes comerciales que se habían perdido en la época romana. Pero también es muy interesante, por ejemplo, la presencia de congrio, ya que es un producto no coser y estamos en un yacimiento judío. Eso también nos sirve para reflexionar y plantearnos una serie de parámetros a nivel cultural de que es muy difícil o no tenemos que establecer parámetros estrictos o basar nuestra vida actual en parámetros históricos culturales, en este caso religiosos. ¿Por qué? Porque la historia es mucho más relativa. En este caso del caso de los judíos, cuando vimos tanto los moluscos como este tipo de peces, nos pusimos en contacto con investigadores israelíes para preguntarles oye, mira, tenemos un yacimiento judío y no se ha aparecido el producto no coser. ¿Qué puede estar pasando? Y nos dijeron no pasa nada, nosotros los hemos comido. Hasta hace unos años no se era tan estricto en las restricciones alimenticias. Es la nueva tradición que se ha inventado lo que ha establecido estas restricciones alimenticias tan estrictas. Por lo tanto, pues bueno, basar cualquier tipo de actividad cultural, política, social por elementos del pasado es simplificarlo mucho y al final lo que está escondiendo es otro tipo de elementos. Ya no hablemos de iniciar guerras y limpiezas étnicas por cuestiones culturales o religiosas en las cuales al final lo que está detrás son motivos económicos de poder y altamente racistas como lo que está pasando actualmente en Palestina. ¿Qué tenemos en época pleno medieval en estos yacimientos? Pues bueno, estas son las especies principales que se van a capturar. Ya aparece la merluza, sigue apareciendo el chicharro, el congrio y también la trucha. ¿Por qué? Porque habíamos visto que hay un montón de días de abstinencia que se demanda una gran cantidad de pescado pero el pescado de la costa es muy caro. Entonces, ¿qué sucede? Que también se van a explotar los ríos de manera intensiva y hay entre el juego por ejemplo esa trucha. ¿Cómo se conserva en este momento el pescado? Se conserva como veis aquí. Esto es una foto de Musía en la costa de Amorte de hace unos poquitos años. Es una técnica que se sigue conservando y que era como se conservaba el pescado en época pleno medieval. Tanto congrios como merluzas. Se hacen una serie de cortes, se extienden en esa estructura de madera junto a la costa y se deja ahí que el pescado seque después de haber metido una salmuela, etc. También es muy importante hacer la reclamación cultural de este elemento que sigue realizándose hoy en día porque desde hace un par de años Sanidad quiere cerrar los pocos secaderos que quedan hoy en día funcionando en Musía, único sitio de Galicia en el cual se sigue realizando. Además, es tan importante a nivel cultural que hay relaciones muy estrechas entre Calatayud y Musía precisamente por el consumo de congrio seco. Como digo, Sanidad está detrás de cerrar los dos únicos secaderos tradicionales que quedan en Musía y sinceramente me parece un atropello porque eso también es cultura, también es patrimonio ancestral, estamos hablando de época pleno medieval por lo menos que sepamos que se realiza de esa manera y no sé, a nadie se le ocurriría desmontar la Catedral de Santiago por ejemplo. Esto no es menos identidad cultural gallega que la Catedral de Santiago. Sin embargo, estos quieren acabar con ello y con la Catedral sería imposible o con el Camino de Santiago. Creo que también hay que reflexionar con lo que consideramos identidad patrimonial, con lo que es patrimonio inmaterial y con lo que no, no es. Que al final entran en juego otros intereses que están lejos de conservar esa cultura popular que se sigue manteniendo en muchos aspectos. y así llegamos a época bajo medieval. Ahora ya sí nos metemos en harina. Ahora ya sí llegamos a ver de dónde viene nuestro consumo de pescado. Las especies más tradicionales que consumimos, la merluza. España es uno de los grandes productores y consumidores de merluza de todo el mundo. El congrio. Una de las patatas con congrio es un básico de las recetas por lo menos en nuestra tierra. El bacalao. ¿Por qué comemos bacalao? Si en las puestas españolas no hay bacalao. Pues sí, el bacalao también, la sardina, todo el consumo de sardina que tenemos, o el chicharro, otras especies que hoy en día son básicas y que han sido básicas en la dieta de nuestros abuelos y que vienen de aquí. Ahora sí, vienen de época bajo medieval y ahora veremos el porqué. En primer lugar, vienen por esa consolidación de la vida hermana. En la época pleno medieval se desarrollaba y ahora se consolida. Las ciudades toman poder. Se aparecen ya las grandes ciudades. Además, en Galicia hay un movimiento proatlantista. Se empiezan a intentar no apoyar a la corona castellana sino que empezar a apoyar a la corona británica, a Portugal, etc. Por lo tanto, hay una corriente proatlantista bastante fuerte en este momento. tan fuerte que en plena guerra entre Inglaterra y Francia, España que es aliada de Francia, Inglaterra da permiso a los barcos españoles del norte de la península a ir a pescar a tierras inglesas, a costas inglesas mejor dicho. Esta demanda importantísima de pescado por esa consolidación de la vida urbana va a hacer que se desarrollen los mareantes. Los mareantes son los gremios de pescadores. Van a tener muchísimo poder y son los encargados de las capturas, el procesado y el comercio de toda la pesca que se produce en Galicia. Y toda la pesca económica, con fines económicos. La gran pesca, la pesca de roca, la pesca de costa, esa no van a estar controladas por ellos porque no les interesa económicamente. El gran interés está en los grandes mercados atlánticos y los grandes mercados mediterráneos. Ahora veremos cómo se articula eso. También es el momento en el cual aumenta el poder del rey y eso va a ser clave en un elemento que va a cambiar de manera radical cómo se entiende las conservas en Galicia. Y eso es los alfonsís de Alfonso XI que lo que van a hacer es que la sal sea un estanco real. O sea, va a ser el gobierno del monarca el que regule, o sea, el Estado va a ser el que regule el aprovisionamiento y el reparto de la sal. Eso va a ser clave porque van a controlar todas las salinas, la importación de sal y va a permitir que se suministren ese producto no solamente a la pesca, también al curado de carnes, a las tenerías, a los textiles, etcétera, etcétera. En la Edad Media o en las épocas históricas preindustriales la sal es un elemento súper importante. Había escasez de sal en la época anterior porque España tenía muy pocas salinas, perdón, España, los reinos de Castilla, los reinos de Aragón, etcétera, etcétera, tenían muy pocas salinas y a partir de este alfonsí se van a empezar a abastecer los mercados de este producto tan importante. Aquí ya vemos cómo se articula la pesca en época bajo medieval. El congrio, la sardina y la merluza van a ser la triada que dominen hasta nuestros días el mercado. ¿Y por qué? Porque son especies que dan mucho rendimiento económico, se pueden secar, se pueden comercializar de forma muy barata y por lo tanto abastecer los grandes mercados interiores y de zonas alejadas. Se siguen utilizando ese secado al aire pero se incorpora una nueva técnica que es el pescado salado. En este caso la merluza salada y se va a salar igual que se sala el bacalao. O sea, esos libros que vemos de bacalao que es bacalao salado pues bueno, van a salar la merluza de la misma manera. Es una técnica que importan de Gran Bretaña y de Escocia y le vamos a aplicar aquí con esa abundancia de sal a la merluza. ¿Qué ocasiona la aparición de los mareantes, la demanda interior y el excedente de sal? Pues bien, lo que va a ocasionar es que empiecen a aparecer factorías en toda la costa gallega. Aquí tenemos en Sacibrao el cervo, una de ellas que hemos podido estudiar. Vemos como la merluza domina el registro, es la especie principal y si os acordáis de aquella gráfica que veíamos en la torre de Hércules, aquí desaparecen las colas. ¿Y por qué desaparecen las colas? Porque las colas viajan al interior, porque es la parte del esqueleto del pez que queda con la carne. En este método de procesado eliminan las cabezas, eliminan el cuerpo hasta la zona del ano y lo que es la cola va a viajar al interior. Por eso sabemos que este sitio de San Cibrao, puerto además muy ballenero hasta hace muy pocos años, se va a encargar del procesado de merluzas para comercialización con zonas alejadas. Como anécdota hay documentación de épocas ya más avanzadas del siglo XVI, XVII de aquí de San Cibrao que hablan de que eran tan grandes los congrios que tenían que sacarlos en carretillos, o sea, un congrio por carretillo. Después también hablaremos de tallos, que a veces el tamaño también importa. Otro de estos sitios Área, en Área, Viveiro, encontramos lo mismo, vemos aquí la importancia que tiene la merluza. Además, este sitio es muy interesante, después también lo veremos, porque aparece en estos mapas de Teixeira, pero ya no existe este sitio, ya ha desaparecido. Por lo tanto, es, como digo, un sitio muy interesante que también estaba destinado en una playa, después veremos fotos, a este procesado de estos productos. Aquí veis cómo nos encontramos los restos, un ejemplar prácticamente completo, restos del cráneo y ese resto del cuerpo. Taramanco, otro sitio justo enfrente de Noya, también un sitio muy interesante, porque habitualmente la pesca o el tratamiento de estos productos se realizaba en las viviendas, en toda la costa gallega, en todas las rías. Este procesado se decía en las partes bajas de las viviendas de los mareantes. Además, la pesca de toda la ría iba a parar a un puerto, había un puerto de descarga, era el único que podía descargar, el único sitio donde se podía descargar pescado, porque así controlaban el riesgo de cuánto pescaba cada uno y cuánto podía, cuánto tenía que pagar por ese comercio de pescado. En Noya no es así, en Noya hay dos puertos, está Muros y Noya que tienen permiso de descarga y después en Noya hay varios sitios que pueden descargar y procesar. De hecho, en la ría de Noya no se procesan las casas, sino que aparecen instalaciones destinadas únicamente a procesar estos productos marinos y este de Taramancos es uno de esos sitios. Por tanto, un sitio súper interesante, además, siempre se pone como ejemplo de aparición de la economía capitalista y del trabajo en fábricas y demás, el textil, pero hay autores que empiezan a hablar de que precisamente va a ser el procesado del pescado uno de esos sitios donde se empiece a gestar este trabajo asalariado, ese trabajo en centros de producción que después van a dar todo el sistema que permanece hasta algún día. También un sitio muy interesante es Pontevedra, hemos podido documentar o excavar uno de los puertos de la zona de los mareantes de la ciudad de Pontevedra y aquí tenemos un texto en el cual en el siglo XIII se dice oye, no pesquéis, no tratéis las merluzas con sal que no tenemos, secarlas, que si las secáis os voy a dar prebendas para que las podáis vender mejor y como a partir ya de ese siglo de esos alfonsís pues bueno, ya se empiezan a procesar con sal. Por tanto, es muy interesante ver ese cambio que comentábamos anteriormente dentro de un espacio como es Pontevedra además combinado con documentación y restos arqueológicos. Este es el puerto de la zona donde excavamos junto al puente del Burgo estos son los restos arqueológicos donde se documentó la situación y bueno, un poquitín lo mismo, vemos mucha sardina, vemos merluza, el mismo esquema de procesado, etcétera, etcétera. Como digo, esto es muy interesante porque es el barrio mareante de Pontevedra, o sea, uno de los gremios más importantes que hay en Galicia en la Edad Media y en la Edad Moderna y documentarlo y poder estudiarlo pues bueno, es un auténtico lujo. Hasta ahí hemos visto lugares de producción, o sea, sitios costeros en los cuales se han dedicado a procesar los materiales, a procesar los productos para comercializarlos. Ahora vamos a ver cómo es ese comercio, vamos a ver qué pasa en el consumo, en los sitios de consumo y vamos a empezar viendo castillos. Tenemos varios castillos estudiados en el interior de Galicia que nos van a ver cómo varía qué se consume dentro y qué se consume fuera comparándolo con los nacimientos de costa. Aquí vemos cómo la trucha es súper importante, la sardina es súper importante y empiezan a aparecer otras especies que tienen gran interés porque llegan frescas y llegan de la costa. El mesugo, el aligote que es otra especie de besugo, no sé si aquí cómo lo llamáis. Perdonad también por los nombres porque tengo los nombres con los cuales los conocemos en el noroeste y al final esto del pescado cada pueblo nos conoce de una manera. La maragota, también otro pescado de roca muy apreciado, la dorada, la anguila, por lo tanto aquí empezamos a ver las especies de prestigio, ya no especies que se quedan en la costa que son de consumo diario, sino especies de prestigio porque son castillos y algunos de ellos de gran importancia. Ahora veremos. En primer lugar tenemos las torres del oeste, las torres del oeste están en Catoira y están controlando uno de los accesos fluviales a Santiago de Compostela. Aquí lo que se denomina es la merluza, pescado barato y en un establecimiento militar es lo más razonable de ver. Aparte, un montón de especies porque estamos en zona costera y por lo tanto puede llegar pescado fresco de manera habitual. Nos vamos al castelo de Arrocha, a las afueras de Santiago, un castillo súper importante, quedó así por los irmandiños, la revuelta irmandilla lo arrasó hasta los cimientos y es súper importante porque depende de la Catedral de Santiago, ahí está la Yeset de la Galicia de este momento. Aquí vemos que hay muchísima sardina porque seguramente estaría llegando en conserva, la sardina es súper barata y bueno, es una fuente de alimento constante pero también vemos un montón de pescados, muchos que llegan fresco, rayas, por ejemplo, estos conditos son rayas, vemos también que aparecen truchas, vemos lenguados, vemos lubinas, bueno, esos besugos otra vez, hay gente con cas, o sea, estamos muy cerca de la costa pero vemos que hay productos de lujo. Y ahora nos vamos al castillo de Pambre que está aquí en el interior, está en el interior pero es uno de los castillos también más importantes que hay en Galicia porque es el castillo de los Ulloa, una de las familias más importantes de la Galicia bajo medieval. Vemos que sigue siendo muy importante la sardina pero también la trucha, también la anguila, vemos cómo aumenta el porcentaje de fluviales según nos alejamos de la costa porque es cada vez más difícil meter pescado fresco pero aún así están llegando un montón de besugos, están llegando maragotas, otra vez estamos hablando de lubinas, pescados muy finos que llegan frescos y que por lo tanto nos están mostrando ese poder. Estamos estudiando a otro castillo mucho más al interior, un castillo mucho más pobre y ahí por ejemplo solamente tenemos sardina y gracias. Por lo tanto vemos cómo varía y cómo también aparecen los gustos, ese mito del besugo por ejemplo, el besugo ese pescado de lujo que viene también de aquí, de ese prestigio bromatológico que tiene en este momento y que estamos viendo en los castillos o la lubina, o la dorada, o la porque tenemos de piscifactoría, pero hace poco han pescado de gran coste. Estamos viendo que son fenómenos que aquí ya sí vemos que empiezan a aparecer con valores similares en esta baja edad media. Ya hemos avanzado algo pero bueno, vamos a ver cómo cómo viaja, cómo se desplaza estas conservas de pescado. Habíamos hablado de la merluza que lo que se hacía era abrirla como se abre el bacalao aquí veis en este cuadro una imagen perfectamente y cómo tenemos la cola que viaja a los lugares de consumo y toda esta parte del cráneo y de las vértebras del cuerpo queda en los yacimientos en los yacimientos costeros. Esto no solamente lo hemos documentado a nivel arqueológico, también hay documentación de época ya más bien moderna pero que describe perfectamente este proceso y que coincide al 100% con los restos que tenemos arqueológicamente. Esto es esto es una bomba poder compaginar de esta manera textos documentales y restos arqueológicos y poder unir el puzzle y sacar un esquema de qué es lo que está pasando y cómo se está realizando. El comercio comercio interior muy importante todo este pescado que están capturando en grandes cantidades se comercializa con otras zonas no son capaces de consumirlo todo lo que llegan a capturar. Están las rutas interiores donde juegan un papel importante los arrieros en León tenemos a los maragatos también están sanabreses hay toda una serie de grupos poblacionales que se dedican a mover mercancías entre la costa y las zonas del interior en el caso de los maragatos por ejemplo es muy conocido el flujo que tienen de pescados y de engoluscos tienen de hecho un servicio de postas únicamente para llevar a la corte ostras desde las costas gallegas y bueno de hecho en época contemporánea van a ser los dueños de las pescaderías de Madrid de hecho van a ser grandes capitales y gran parte de Madrid es de maragatos que tenían este servicio de transporte de productos marinos desde la costa. Otro de los elementos muy importantes claves por el cual es tan importante la exportación de pescado en Galicia es que es un recurso que tienen ahí que están en las rías que no significa o no implica un gran coste a nivel económico y a nivel temporal o sea salen salen a la ría hay una gran cantidad de pescado y vuelven con el pescado a la costa rápidamente no es como por ejemplo en Inglaterra que tiene que alejarse mucho de la costa para conseguir llegar a los bancos incluso tardan días en volver esto que les permite les permite que en el momento en el que capturan el pescado se pueda procesar procesan el pescado en fresco lo cual es una gran ventaja sobre todo en esta época en la cual los métodos de conservación pues bueno son un poco así el poder conservar el pescado fresco y empezar el tratamiento conservero fresco pues es una gran ventaja a nivel de calidad y a nivel también de coste de producción y aquí es donde metemos esa cuña que hice al principio con el tema de las mujeres y de los niños y la importancia que tienen en este proceso ¿por qué? porque mientras llegan los mareantes de alta mar con los barcos llenos de pescado las mujeres y los niños están en la costa esperando a descargar esos barcos y a empezar el procesado por lo tanto vemos es una economía global una economía en la que participa toda la comunidad y en la cual les permite producir este producto de gran calidad y un producto que va a reventar va a reventar los mercados va a reventar los mercados que los mareantes gallegos son como Johnny Wick o sea pa 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 van a repartir van a repartir en todos los puertos atlánticos mediterráneos sus productos ¿no? de hecho a Inglaterra le van a crear grandes problemas ¿no? van a repartir en puertos de Flandes en puertos atlánticos y también en puertos mediterráneos en toda la costa levantina italiana etcétera etcétera norte de África por lo tanto van a invadir los mercados con este producto ¿épocas en las cuales llega este producto procesado? pues bueno aquí veis las gráficas de venta de pescado en este caso de 1557 de Corcubión y cómo es un producto que empieza mayo-abril hasta noviembre-diciembre ¿no? ¿por qué estas fechas? porque las fechas anteriores se llenan de pesca el tiempo que tiene de procesado y después la distribución porque los mismos barcos que utilizan para pescar son después los que utilizan para comercializar además no solamente comercializan pescado se convierten en intermediarios ¿por qué? porque de la que traen al levante su pescado se llevan vinos se llevan cueros se llevan otros productos por lo tanto al final es una actividad también muy lucrativa y que va a hacer que amasen gran poder económico y social estos grupos de mareantes este comercio marítimo este comercio a través de los puertos gallegos a las costas a los puertos de Valencia Barcelona etcétera etcétera los tenemos documentados a nivel a nivel documental en diferentes registros de entrada de estos puertos donde dice el barco que llega de donde viene y la carga que trae y aquí podéis ver un poco orígenes volúmenes contar que las docenas en aquel momento no son de 12 son docenas de 20 docenas de 24 docenas de 26 es una unidad relativa dependiendo del puerto mirad los volúmenes mil nociones de 26 o sea mirad los volúmenes de cantidad de peces que se llegan a capturar procesar y comercializar en estos sitios y no solamente tenemos datos documentales de este comercio en uno de los proyectos que he podido participar últimamente se han hecho análisis tanto de nitrógeno como de de carbono y hemos podido comprobar como esos restos que aparecen en los yacimientos arqueológicos proceden de de costas atlánticas en este caso son restos de vértebras de merluza de Barcelona y vemos como hay algunos que si proceden de de mediterráneo pero hay otros que son de de costa atlántica por lo tanto bueno también atestiguamos a nivel arqueológico a nivel científico este este mercadeo este comercio de productos pesqueros entre entre el noroeste y la costa la costa levantina y llegado a este punto vemos aquí un floreciente comercio de pescado que lleva por toda por toda Europa el producto gallego y de repente pasa algo donde está que yo lo vea donde está el cambio climático donde está que yo lo vea no había agenda 20-30 pero llega un momento en el siglo XVI a final del siglo XVI que desaparece la pesca y tenemos documentos de pescadores en Galicia y en otros puntos del norte el cual dicen es que es que da igual lo que hagamos es que estamos equipados para pescar más tiramos redes pero es que no hay merluza es que no hay sardina es que se han ido no tenemos y empiezan ellos empiezan a socializar claro es que hemos deforestado mucho entonces las lluvias torrenciales están arrastrando tierra y están sepultando los nidos de de esas especies entonces estamos acabando con ellas aparte también hay de este momento toda una serie de normativas que están diciendo no use ir redes de arrastre que nos estamos cargando los fondos que estamos acabando con las especies sobre explotación ya en el siglo XVI en el siglo XV se registra sobre explotación de hecho en este momento vamos a hacer que desaparezcan las merluzas del interior de las rías hasta épocas muy recientes cuando se han dejado de explotar los fondos marinos en el interior de las rías no han vuelto a colonizar de hecho se pensaba que el interior de las rías no era un hábitat para las merluzas y gracias a la arqueología hemos descubierto que sí que el interior de las rías gallegas estaban llenas de merluzas además de merluzas muy grandes y esa sobre explotación en este momento cambió cambió eso o sea llegamos a cambiar los hábitos de una especie además esto coincide con otro fenómeno climático que es la pequeñada del hielo es esta pulsación fría que va a suceder a este final de la edad media en Europa y que también va a ocasionar que esas merluzas abandonen y esas sardinas abandonen las costas españolas tradicionalmente se ha argumentado se venía sosteniendo que esta pulsación fría venía por la ruptura de la corriente del golfo que era por fenómenos naturales etcétera etcétera recientes estudios están planteando que quizás tenga mucho que ver la colonización de América porque la deforestación para el desarrollo agrícola pudo haber provocado unas aluviones de agua dulce debido a que esas selvas tropicales no capturaban el agua que caía en el interior y que esas fueron las que provocaron ese cambio en la corriente del golfo y por lo tanto este cambio climático que se suponía que era natural podía haber estado provocado por factores antrópicos viene de mucho más lejos el cambio del medio la sobreexplotación y todo este sistema que está dañando nuestro mundo como lo está haciendo ya no solamente a nivel climático sino también como digo a nivel de hábitat de especies contaminación etcétera etcétera es un problema mucho más serio de lo que muchas veces nos podemos llegar a pensar y parece que no nos afecta y estamos viendo que nos afecta mucho más de lo que parece y fijaros si afecta o no afecta que este cambio que se produce en época medieval moderna es tan grande que provoca que estas grandes factorías estas villas que estaban en la costa que vivían económicamente de explotar merluza desaparecen tenemos un montón de poblaciones que desaparecen del mapa hoy son pueblos desiertos se los ha comido el monte y como veíamos eran sitios florecientes os pongo algunos de los ejemplos este de area en esta playa es donde estaba el asentamiento todo esto era el asentamiento asentamiento por otro lado impresionante yo no he visto nunca nada en el noroeste no he visto un yacimiento igual los sondeos que se hicieron en las casas medievales la altura de los muros llegaba al vano de la ventana es un sitio altamente impresionante pues bueno se abandona en este momento esto es lo que queda de él porque encima la subida del nivel del mar se lo está comiendo lo está desmontando año a año las tormentas están desmontando este yacimiento otro de los sitios en en baldoviño aquí estaba otro de estos asuntamientos el de Porto lo mismo ya no existe hay una piscatoría se abandonó también en este momento hay más tenemos más más documentados estas factorías que veíamos a las afueras de los pueblos en el Paramanco el de Cerbe desaparecen también en este momento cierran por lo tanto por actividad humana vemos que nos afecta mucho más de lo que parece en este momento provocaron que gran parte de la población que vivía de esto tenga que dejar su actividad o sea el cambio es muy muy grande no solamente a nivel climático a nivel biológico sino también a nivel humano a ver si por esa vía somos capaces de concienciarnos de lo que nos puede pasar y a nivel económico no solamente tiene ese problema se genera otro problema que nosotros no tenemos merluza pero los ingleses estaban hasta las narices de comerse nuestras merluzas y en el momento que dejamos de producirlas a nivel que las producíamos ellos aprovechan y nos meten el bacalao ese mercado que deja la merluza lo ocupa el bacalao británico y por eso hoy en día la costumbre de comer bacalao es la que es arranca de este momento anteriormente a este momento en la península ibérica el bacalao es sumamente residual pero debido a esto ya no lo es además también provoca otra cosa que esos pescadores que actuaban a la puerta de su casa que solamente tenían que echar las redes por la mañana y recogerlas tengan que alejarse y es cuando nos vamos a Gran Sol es cuando nos vamos a Terranova es cuando nos vamos a explotar otros bancos porque los nuestros los hemos acabado y los acabamos también porque nos hemos ido yendo al Congo nos hemos ido a Argentina nos hemos ido a otros sitios a hacer lo mismo no somos conscientes de cada vez que compramos una bolsa de merluza congelada de cierta marca de chubasquero amarillo lo que ha provocado o sea el daño ecológico que provoca las capturas en estos sitios para que aquí podamos comer una bolsa de pescado congelado no solamente por la sobreexplotación de las especies que consumimos no solamente por eso sino por el daño que hacen a los suelos marinos de esos territorios y la cantidad de especies que no consumimos y que se degradan se degeneran se tiran otra vez de verdad no somos conscientes del daño que estamos provocando y de las consecuencias que podemos tener esto es un aviso para eso también vale la historia aquí bueno otros ejemplos también estos cambios climáticos esta es de la púrpura extra bonita maestoma que también estaba desaparecida en Galicia la teníamos en época romana la tenemos en época de la edad del hierro desaparece en la edad media y hasta hace unos 20 años no ha vuelto a Galicia ahora empiezan a aparecer colonias bastante importantes es un problema económico ha vuelto porque las temperaturas del agua han subido y es un problema económico muy grande porque se alimenta principalmente de bancos de ostra uno de los grandes motores económicos de la industria conservera y mariscadora gallera otro de los ejemplos la sarda pintada y la sarda estos son restos arqueológicos del cambio de la época romana vemos como la que abunda la sarda pintada temperaturas más altas de una especie mediterránea principalmente y aquí vemos las capturas actuales de esta sarda pintada como ha subido desde el 97 las cuales prácticamente son residuales son capturas en la costa gallega en las cercanías en la plataforma gallega y como a partir de 2003 se dispara ¿por qué? porque empieza a colonizar de nuevo hoy en día tenemos cambio climático que sí que en época romana también había esas especies pero son muy pocos años el cambio es muy radical aquí aparece en época romana pero no desaparecen hasta el siglo XVI o sea 16 siglos aquí no unos poquitos años y si eso no es suficiente menudo a merluzo traemos hemos hecho regresiones de tallas de los restos arqueológicos y esto es lo que estamos viendo que en época romana teníamos merluzas de 3 kilos y no es la excepción o sea es la norma en época medieval las bajamos medio kilo dos kilos y medio las actuales si llegan a kilo y medio da gracias esto lo ha hecho la sobreexplotación del ser humano es más estamos cambiando los parámetros biológicos de la propia merluza estamos haciendo que cada vez se reproduzcan más jóvenes estamos haciendo que cada vez queden menos sean más inmaduros y por lo tanto estamos dañando gravemente la supervivencia de esta especie y cambiando sus regímenes barimétricos y biológicos de manera importante aquí bueno os traigo esta foto para que comparéis lo que sería la merluza de las que estaban capturando estos romanos estos medievales es un poco de trampa porque no es la merluza nuestra es una merluza negra de otras latitudes y un pelín más grande pero si nos sirve para hacernos una imagen de cómo hemos cambiado de lo que encontramos hoy en la pescadería a lo que se encontraría un ser humano de estos periodos vosotros ahora cuando veis la pescadería y veis congrios imaginaros un carretillo esa imagen yo creo que va a ser clave para el futuro y esto es un poco lo que tenía que contaros si tenéis alguna duda alguna cuestión que queráis comentar muchas gracias una vez más a todos por venir por haberme invitado a estar hoy aquí y también a toda la gente que trabaja conmigo tanto de la autónoma como de la Universidad de León y de toda la gente que ha colaborado en ese tipo de estudios muchas gracias bueno muchas gracias hemos aprendido cosas muy interesantes si tenéis alguna pregunta pasamos el micro para que podáis preguntar preguntas hola gracias me ha gustado mucho muchas gracias me ha llamado la atención en los mapas en la dirección a donde iba el comercio del pescado pones a los puertos de Valencia a los puertos de Barcelona etcétera pero a mí me sorprende que de una zona pesquera a otra zona también costera y al interior no había sí sí al interior el mapa que tengo no son no son elaboración mía pero bueno el mapa que tengo es las rutas en el noroeste y aquí sobre todo lo que está marcando pues bueno son las rutas las rutas marinas porque son las más importantes ¿vale? son las las que van a marcar la importancia de los mareantes en Galicia esas rutas esas rutas costeras pero entonces del Atlántico al Mediterráneo se distribuyen por todo Atlántico por todo Mediterráneo van a distribuir por todos los puertos que hay vale otra cosa hablas y levantas la voz de alarma que me parece muy bien sobre el estropicio que se está formando sobre el pescado entonces supongo que hay unas regulaciones internacionales y marítimas que han de atemperar la cantidad y la calidad del pescado que se coge para que esto no se dañe demasiado ¿no? ¿se cumplen estas normas? ¿existen? Existen pero bueno no se cumplen no se cumplen a ver yo no me dedico a eso pero si conozco a gente si coincido con gente que se dedica precisamente a hacer estos registros y a verificar estas cosas y bueno lo que te dicen no es precisamente que se cumplan sobre todo en ciertos países en los cuales pues bueno las medidas son mucho más laxas ahora por ejemplo hay un gran revuelo ¿no? porque el presidente argentino una de las cosas que ha hecho es limitar el acceso a la pesca de navíos gallegos ¿no? lo que se está haciendo en la Patagonia debe ser pistonudo ¿no? sobre todo con la utilización de estos arrastres que no son selectivos entonces capturan un montón de especies que no tienen interés alimenticio y estropean los suelos y el suelo es clave la merluza es una especie batipelágica que habita esas zonas baja esas zonas ventónicas y arrasar esos suelos para capturarla es destrozar su hábitat y por lo tanto acabar con con ella y con la regeneración de esos suelos sería necesario que esas normas fueran mucho más serias los controles mucho más serios y si realmente se pusieran medidas porque es que lo que digo es que la gente del 16 ya lo decía es que no estamos cargando esto y regulan si no vamos a pasar las canutas gracias yo tengo una pregunta cuando has hablado antes de que un pescado no era kosher yo no tengo la menor idea de como tiene que ser un pescado kosher ¿nos puedes ilustrar? si pues en la cultura judía en la cultura hebrea un pescado kosher es aquel que tiene aletas y escamas aletas y escamas vale entonces por ejemplo un tiburón no sería es pescado pero no sería kosher porque no tiene escamas ¿y dan algún motivo para eso? para no poderte comer un pescado que no tenga escamas nos metemos ya en el mundo ideológico del mundo de la cultura hebrea y principalmente es porque en la mentalidad hebrea no conciben la dualidad por eso interesante ¿no? por eso no pueden consumir cerdo porque no es rumiante y es ungulado ah es por eso claro wow ostras ahora sí que me habéis dejado en shock tenemos pues eso un pez que los peces tienen escamas y aletas pero hay peces que no tienen escamas entonces son medios peces y como es un medio medio pues no lo podemos consumir o sea la manera de que un judío no te coma es ser un bicho raro ser medio medio a los palestinos no les ha funcionado porque después también por ejemplo las serpientes tampoco se pueden consumir porque son especies de tierra pero se arrastran como los peces entonces andan acabo yo entre mundos claro andan entre mundos y eso en su mentalidad no lo ostras no tenían ni idea de verdad le veo unas caras aquí de sorpresa interesantísimas porque no tenemos amigos judíos porque no tenemos amigos judíos claro bueno yo tengo conocidos de ascendencia judía pero nunca me han comentado eso les tengo que llamar y preguntar sobre esa base se asientan todas las prescripciones que culturales que tienen pues parece ser que se asientan sobre eso bueno tenemos otra pregunta mi pregunta es que estaba relacionada con la que has hecho tú pero yo tenía entendido entonces que todas las prohibiciones o restricciones alimentarias de las religiones tenían que ver en el fondo con motivos de salud ¿no? con el cerdo por la triquinosis por ejemplo y entonces lo que estás diciendo me ha roto el mito completamente claro aquí entramos ya en problemas historiográficos ¿qué pasa? hay una corriente que es muy pragmática ¿no? entonces busca siempre la razón porque los seres humanos somos seres racionales como diría siniestro total de los que toma las raciones en los bares y entonces siempre buscamos lo más práctico lo más bueno lo bonito y lo que mejor nos va a beneficiar sí pero no somos seres humanos y hacemos cosas ilógicas y la base de nuestra cultura es siempre ilógica porque está basada en creencias en mitos en elementos culturales en vivencias en muchos aspectos ¿no? entonces sí es verdad que hay una corriente que aboga por eso por buscar razones de ese tipo lógicas pero hay otras corrientes pues que bueno que buscan profundizar en los pensamientos ideológicos y simbólicos de las comunidades y bueno se llegan a a descubrir pues bueno estas estas pequeñas cosas ¿no? que cambian que tuviera algo que ver también con esos aspectos pues bueno pues también puede ser ¿no? al final se unen varias razones no hay que buscar tampoco la única causalidad también otra de las teorías es que el cerdo es un competidor directo del ser humano entonces en zonas con poca agua es un competidor de esos elementos ¿qué pasa? que eso es un sobre un producto único el cerdo cuando ves un patrón que se repite en todas las prohibiciones que tiene una cultura pues a lo mejor hay que pensar en aspectos no tan racionales y más y más culturales ¿no? y en este caso no solamente con los alimentos que se pueden comer o no no solamente con el cerdo sino que se se puede explicar muchos otros aspectos como el tipo de prenda no mezclar tejidos no cocer carne de de un animal en la leche de su madre al final son dos dos entidades y ahí también pues bueno nos podemos meter en otros marrones en otros bacalaos nunca mejor dicho como temas homosexualidad etcétera 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 que basan en el mismo principio si son lo mismo no pueden ser cosas diferentes etcétera etcétera ¿más preguntas? sí un momentito ok al principio de todo has puesto una imagen de una playa o algo así y me ha parecido entender que decías que era triste y alegre a la vez y a lo mejor he sido yo pero me he perdido la parte triste he entendido lo de la alegre que estaban todos como de fiesta pero no la primera yo creo que era la primera de todas la de introducción sí que me creaba por un lado me gustaba y por otro lado me creaba mucho rechazo me gusta porque me parece una imagen preciosa me parece un cuadro súper interesante pero por otro lado me genera rechazo por lo que se representa en él por intentar equiparar la cultura tradicional gallega con la escultura de la edad del hierro que al final me parece algo súper histórico me parece quitar valor tanto a esa sociedad del hierro como a nuestra propia sociedad en este momento hablo de Galicia pero podría hablar también de León perfectamente con el mismo argumento o sea me parece que no es necesario retrotraerse a momentos históricos pasados para argumentar un ideario actual porque creo que tenemos suficientes razones culturales en el presente como para sostenerlo entonces pues eso hacer una escena de la edad del hierro en la cual venden queso de tetilla hay pulpeiras y bailan muñeiras pues o sea como como cuadro me parece muy bonito pero como concepto ideológico como transmisión histórica me parece un gran error y por eso me horripila es ese punto Muchas gracias Bueno en primer lugar me gusta mucho la charla como siempre un gusto oírte y yo quería bueno ya como muchos socios en Mensa te conocen como que eres el socio que puso un post en el Facebook de Mensa España pidiendo que la gente fuera al supermercado a comprar sardinas se las comiera y te enviara la raspa por correo mi pregunta es te llegaron muchas y no no me llegó ninguna pues alguno te prometió que te iba a enviar la raspa por correo si pero el tema es que era una especie porque no una sardina sardina era es una sardina muy concreta si y es difícil encontrar en los mercados entonces no me llegó no me llegó ninguna al final la conseguí por otro la conseguí en León en un supermercado una gran superficie y demás pero no era la que buscaba entonces sigo a la busca y captura de un cumpleido indeterminado que se me escapa de mi colección de cromos vale y otra pregunta ¿en qué estás trabajando ahora? ¿en qué estás? pues cuéntanos yo quiero saber pues bueno ahora bueno sigo con esto siempre llega algún yacimiento alguna cosita nueva y siempre hay algo que que seguir avanzando en el tema este de la pesca o del marisqueo de hecho una de las últimas cosas que estoy trabajando es de la presencia de viveros de ostra en Galicia desde época romana hasta época medieval o sea también una línea muy interesante y después también pues bueno en otros mundos en la edad del hierro de León también hay un yacimiento que estuve excavando ocho años y seguimos ahí publicando de hecho la próxima semana tenemos una comunicación en el congreso de arquitecturas en tierra que se celebra en Extremadura y bueno seguimos ahí avanzando también porque es muy interesante para ver los cambios sociales que se producen en el siglo II siglo I antes de la llegada de los romanos y también el impacto de Roma en el noroeste con las guerras de las turcántabras entonces también estoy por esa línea y ahora también espero en unos meses poder excavar un sitio superinteresante en León unas pinturas un abrigo con pinturas rupestres de época neolítica calcolítica o sea ese inicio de los metales que bueno es un sitio muy interesante que nunca se había excavado con un compañero empezamos el año pasado a hacer unos sondeos y bueno parece ser que hemos descubierto el lugar de ocupación de la gente que pintó aquello y esperamos en unos meses poder intervenir allí y ver y ver lo que nos da porque bueno es un sitio que promete y un sitio que si podéis ir a ver ir en León Peña Piñeira en El Bierzo sitio espectacular y que que merece la pena que merece la pena visitar ¿Alguna pregunta más? Sí ¿Puedo repetir? Claro Claro que puedes repetir todas las que te quisiera Una pregunta que se me viene a la cabeza al conocerte hoy ¿Hay una gran diferencia entre la arqueología terrestre y la arqueología marítima? Sí Hay gran diferencia a nivel metodológico porque el medio no es el mismo los compañeros de acuática lo tienen mucho más difícil a la hora de de registrar los yacimientos arqueológicos y demás y también de conservación en la acuática lo que tiene es que se conservan mucho mejor elementos como la madera se han encontrado barcos hundidos enteros que tienen recipientes de almacenaje con las cargas completas o sea bueno es otro mundo tanto a la hora de de intervenir de excavar como de extraer los materiales de conservación etcétera etcétera o sea es otra especialidad dentro de la arqueología porque apartamente tienes que saber submarinismo bueno gracias la última que hago a ver yo directamente no como pescado por muchos motivos pero la gente que no quiere renunciar y que no quiere contribuir a todo ese desastre que puede hacer digo por expandir el conocimiento por ahí por mi entorno si a ver nos metemos ya ahí nos metemos a la guina abrimos un melón un melón gordo porque no solamente no solamente lo que comamos o dejemos de comer o que renunciemos o dejemos de renunciar ¿por qué? porque de nada sirve renunciar a algo si seguimos explotando de la misma manera o sea al final tiene que ser un cambio global un cambio que enmarque el sistema de explotación el sistema de producción el sistema de distribución a ver un elemento yo creo que básico sería sistemas no tan globalizados sino de cercanía explorar vías alternativas de producción que sean más sostenibles y por supuesto también tenemos un problema muy grave de alimentación en el sentido de que consumimos productos cárnicos muy por encima de lo que se ha consumido en otros periodos y eso también es altamente insostenible yo cuando cuando se habla comida tradicional comida tradicional y venga y venga a comer manitas mollejas sangre botillos a ver si son productos que existían a principios del siglo pero a ver el cocido que comía mi abuela pues tenía tocino todos los días no iba con los doce con las doce carnes que tiene el maragato estamos en estamos en un momento de excesivo consumo y tenemos que controlar primero eso o sea no renunciar pero si cambiarnos nuestros planteamientos de explotación consumo distribución es un problema mucho más complejo de que no es que voy a dejar de consumir tal producto voy a consumir menos este producto es algo mucho más global mucho más entrelazado así mezclando un poquito nos llegan noticias de los telediarios de problemas en agua aquí en el noreste y la solución que nos dan con el estado dicen por hoteles ducharon más rápido o tal pero joder que los campos de golf ahí siguen y los hoteles ahí siguen y entonces son cambios mucho más globales y que engloban problemas mucho más grandes de que yo no quiero renunciar o renuncio o hago esta cosa o hago la otra otra pregunta tengo yo el tema de las piscifactorías por ejemplo ayuda o son para río y lo de mar es distinto o sea una explotación controlada digamos de cría o lo que sea ahí ya me pillas un poco porque no soy especialista en ese mundo de la agricultura bueno si me acaba de ocurrir sí no 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 es buena pregunta no 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 trabajo en ese mundo yo tiro más por la vía histórico o cultural pero me imagino que sea como todo depende la alimentación que le des densidad de población el número de piscifactorías cuánto tiempo estén en crianza esas especies es igual que la ganadería no es lo mismo una granja intensiva que una extensiva no es lo mismo que estén estabulados a que coman pasto y estén libres por el monte entonces al final a lo mejor no es tanto si hay o no hay principatorías sino como se van a trabajar y como se van a explicar las mismas claro es que somos muchos humanos y como no es cuestión de ir matando a gente como hizo Thanos en la película hizo así desapareció la mitad precisamente por eso tenemos que repensar nuestros modos de producir consumir y distribuir porque es el problema somos muchos humanos y tenemos que abastecernos pero sin cargarnos el sitio donde vivimos porque como nos lo carguemos igual que seamos muchos vamos a descender de forma muy rápida bueno ha sido interesante desde luego no nos habían contado nada de esto tenemos alguna pregunta más no pues muchísimas gracias a vosotros nos ha encantado tenerte gracias aplausos 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 aplausos